Vienen tiempos de calor, me decís muy suave, te quiero Veo antes que nadie, a caras pálidas que quieren esconder A mi fe, un mensaje te mandé, no me atrevo a decirte Lo que provocas, otra vez acá Ahora ya ves cuando te ignoré, no me acostumbro a lo que debo hacer La última vez pensabas sobre mí, dentro del cuerpo lo que te ofrecí Contra las paredes del valor, agotada en una fantasía grande Contra las paredes del valor, agotada en una fantasía grande Contra las paredes del valor, agotada en una fantasía grande Contra las paredes del valor, agotada en una fantasía grande